y estamos con la segunda parte de cómo construir nuestro sistema de monitorización de nuestro vehículo eléctrico ya hemos en la primera parte hemos programado el módulo y también hemos le hemos puesto el firmware y os he enseñado dónde descargaros el firmware etcétera etcétera aquí debajo os voy a poner el enlace para para poderlos descargar dentro box os he dejado las las dos los dos fingers los dos últimos fingers para el chip 908 y el 808 que son los dos chips que lleva los módulos los antiguos son el 908 y los nuevos son el 808 como es un poco complicado habéis visto el vídeo alguno igual se le hace pelotilla se hace pelota un poco el tema este os voy a dejar aquí el enlace para que los descarguéis os pondré también en la descarga por si alguno tiene un renault twixie y otro y también nos lo pondré que vale es el renault twixie y os pondré también el en la carpeta para si alguno tenéis la suerte de tener un roster también tienen un firmware específico de roster de acuerdo o sea en realidad serían cuatro fingers los que os voy a poner ahí ya el modo exit para poderlos ya directamente descargarlo de ahí de la dropbox y directamente ya instalarlos en el módulo vale muy bien y lo que vamos a hacer ahora en esta segunda parte del tutorial es explicaros cómo programarlo el sistema de programación de este módulo es a base de sms hay algunos que hay que hacerlos en el orden que os lo voy a explicar y otros que da igual el orden incluso los podéis modificar etc muy bien dicho esto vamos a poner vamos a ponernos a instalar el módulo en el coche de mi cuñado voy a poner la antena gps que es más grande que es este cajón y si la ponemos aquí se ve mucho entonces para evitar que se vea el truco es meterlo aquí dentro de la caja aquí dentro de una caja donde está el sensor de lluvia luz etc etc y tiene bastante hueco entonces ya aprovecho y la meto ahí dentro de la antena bueno hemos puesto ya la antena que está metida ahí dentro de la antena gps que está ahí dentro metida simplemente hay que tirar un poquito de aquí para abrirlo de aquí delante hemos abierto hemos tirado un poquito de aquí claro que ya ha saltado y entonces ya se mete dentro de la antena que es un cajón no está el sensor de lluvia y tal pero estaba muy holgado en muchos sitios luego hemos subido el cable todo por aquí detrás metido por aquí detrás por aquí detrás por ahí detrás que no se ve lógicamente esa es la idea y hemos llegado hasta aquí que es donde está la antena gps ahora lo pegaremos luego hemos ido por el marco todo el marco por aquí hemos bajado por el marco todo el marco por aquí pero hemos bajado por todo el marco por aquí para vivir sin que se vea aquí hemos quitado el embellecedor de plástico que va aquí y el cable los he metido por aquí dentro vale ahí dentro muy bien y ahora ya vamos a enchufar lo debe que el coche este lo tiene aquí escondido y lo vamos a enchufar al módulo a enchufar al módulo que hacemos la sim como antes hemos enseñado teníamos la sim ahora conectaremos el módulo conectaremos la antena gps las dos antenas y lo encenderemos y empezaremos a programarlo vía sms bueno ya tenemos conectado el lo debe al coche he conectado el cable al dispositivo antena gps antena gps que podéis ver aquí todos los las antenas y demás todo conectado todos los colores enchufados enchufado a lo debe muy bien y ahora vamos aquí arriba lo voy a poner aquí arriba y lo voy a sujetar con un que arriba en esta viga lo voy a sujetar con una unas bridas y un poquito de espuma me gusta siempre ponerle espuma por las vibraciones porque las vibraciones le van mal a los circuitos y le pondré un poquito espuma entre el donde los sujeto entre la vida y el circuito y con eso ya hemos terminado el montaje lo que es el tema de bricolaje y ahora ya sólo queda programarlo vía sms que os diría ahora cómo cómo lo vamos a ir probando ese mes para terminar de funcionar ahora ya está funcionando a ver si se está grabar pero sin luz para que se vea bien los cómo se encienden las luces estas luces son códigos de errores que te da el aparato cuando el aparato esté funcionando correctamente y sincronizándose con el servidor donde manda los datos del coche tiene que parpadear solo la verde ahora está parpadeando la roja y en función de los parpadeos es un código de error distinto lo que pasa que el aparato ahora lógicamente no sabe a qué en la tarjeta del operador que le hemos puesto no tiene ni idea de qué operador es ni cómo conectarse por internet etcétera etcétera entonces ahora por eso parpadea sin rojo porque no se puede conectar en internet para mandar la información del coche y esto es lo que te vamos a hacer ahora con ese meses para que funcione y el aparato nos devolverá códigos ahora os enseñaré cómo se hace muy bien bueno ya hemos terminado de poner el odb ahí bien lo he puesto de tal manera que se puedan ver las luces de lo que se ha dicho está en la luz roja todavía encendida porque hay que configurarlo los cables están pasados todo está pasado y está en la columna instalado le he puesto la espuma que se puede ver por ahí y ya está terminado el sujeto a los cables mi hermano me ha ayudado que estoy fuera un corriendo un poco chicos del canal tenéis que ver cómo para 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 en qué posición hay que ponerse para instalar este cacharro ahí lo tenéis está aquí donar por favor donar porque esto merece la pena muy bien aquí tenemos los mensajes que le ido mandando al teléfono para que veáis cómo se programa lo primero que tenemos que hacer es escribir esto y mandarle este mensaje registre o vms de acuerdo lo primero que hay que hacer os voy a marcar aquí vale lo primero que hay que hacer es esto él el módulo o responde o responderá esto your phone has been register as owner esto significa que a partir de ahora él el teléfono de acuerdo esto es lo que él o responderá el teléfono y esto significa que a partir de ahora el teléfono vuestro personal y servirá para mandarle órdenes al módulo si no nos va a hacer ni caso os dirá que no estás autorizado para comunicarte con el aparato entonces esto lo que hace es anclar vuestro módulo o vms con vuestro teléfono personal vuestro smartphone vale lo siguiente que tenemos que hacer aquí es ponerle escribirle esto módulo vale aquí falta y aquí habría que poner el bastidor de acuerdo el número de bastidor que os puse el lo que os puse el otro día en él lo que expuse en el otro tutorial en la parte 1 vale el bastidor de acuerdo el bastidor un número único os lo comenté el otro día era lo que ponía en él en el otro es un número único que lo puse en el tutorial en la primera parte de acuerdo luego le ponemos una acá de kilo que significa que queremos que nos de las unidades en kilómetros si no nos las daría millas por hora luego le tenemos que decir si lo queremos que nos lo mande los datos por sms o por ip aquí yo puse para que me lo dice por los dos de vosotros si queréis que sólo os lo d por el por sms sea por ip eso por la app vale habría que ponerle sólo esto fuera de acuerdo y no quito y habría que ponerle sólo ip y luego va lo último el va que está aquí el va es el coche aquí tenemos que ponerle esto es el coche del que se trata va es bolt y ampera según el coche que sea habrá que poner una cosa u otra distinta yo luego si queréis os dejaré también os dejaré una foto de los distintos modelos en caso de que sea un kia soul o en caso de que sea un isan leaf etcétera etcétera esto habrá que cambiarlo en va pues ahora poner me parece que son k de kilo y de italia y entonces para el kia soul etcétera etcétera vale pero para que lo sepáis luego os dejaré una descripción de cómo es esto y el coche nos tiene que contestar esto esto es la contestación del coche de acuerdo el coche nos contestará esto en el cual nos dirá módulo vehículo y de este es el nombre con el que enlazamos o anclamos vale en el bastidor que os he dicho un trozo del bastidor que es el mismo que hemos puesto en el servidor de ellos de la página de donde hemos creado la cuenta de acuerdo unidades en kilómetros notificaciones vía sms e ip pero que nosotros hemos dicho que queríamos sólo que fuese vía y vía app que no nos mande sms puesto que tienen cargo y nos cobrará dinero pero por vía ip no entonces esto lo quitamos sería sólo ip de acuerdo le pondríamos aquí ip y él nos contestaría ip y tipo de vehículo v a muy bien cuando hagamos este paso el co el módulo o vms ya sabe ya sabe primero que es nuestro teléfono aquí ya sabe que es nuestro teléfono ya lo hemos anclado y segundo le hemos dicho qué vehículo qué unidades y cómo queremos que nos comunicarnos con él lo siguiente que haremos será poner gprs y luego gprs guión service punto com si tenéis yo digo sólo habría que poner esto si tenéis vodafone o cualquier otro proveedor tenéis que mirar a ver cuáles son los datos que necesita vuestro operador para comunicarse y se los tenéis que mandar al dispositivo en mi caso es el apn sólo tengo que poner esto el user no tengo que poner nada pasos no tengo que poner nada vale entonces por eso sólo pongo esto pero si tuviese que ser otra cosa pondría aquí guión y user lo que sea guión password lo que sea aquí todo en esta línea y él nos contestará con todos los datos que están aquí de acuerdo una vez que hayamos terminado con esto iremos a las al siguiente paso bueno en caso de que sea un opel ampera sólo si es un opel ampera vale sólo si es un opel ampera habrá que ponerle esto feature 15 1 hay que ponerle el valor de 1 si le ponemos viene por defecto en 0 hay muchos coches que con 0 funciona el tweets y creo que va con 0 el kia soul no lo sé y el nissan lift tampoco pero vamos esto es para que poder leer y escribir del buscam del coche entonces los amperas y los bol necesita que sea uno si no lo ponéis esta línea no os funcionará de acuerdo el coche nos contestará esto de todas formas voy a dejar aquí el enlace para que os bajéis en la página aquí debajo os dejaré el enlace del drop box mío para que podáis descargaros también un manual y os explicará un poco para que profundice es un poco dudas que tengáis si os apetece leer de acuerdo lo siguiente importantísimo poner el servidor donde se va a conectar el coche y hay que poner el server server y luego hay que escribirle api punto open vehículos punto com y debajo el password que habéis puesto en la página web de ellos en la que está en la parte 1 el tutorial 1 cuando os habéis creado vosotros vuestra cuenta el coche nos contestará esto server ip que es la servidor donde se va a conectar el módulo password el password que habéis puesto vosotros en vuestro para vuestro coche y tercero el modo paranoico en el cual encriptar a un encriptar a los datos para que no por si acaso no queréis que alguien pueda hackear vuestra cuenta entrar en el esto y saber dónde está vuestro coche puesto que que tienen los datos la posición gps vuestro coche siempre está en el servidor entonces hay gente que prefiere que nadie lo sepa pues cambie es el modo paranoico vale y luego el coche nos contestará ya no se empezará a contestar el estándar target está estoy a el coche ya está funcionando la el range este range que os sale aquí no es no es correcto y les mandé un email y me dijeron que sí que lo saben pero que no lo han corregido normalmente es algo más del doble de lo que pone aquí o sea esto no está bien porque la como es código abierto y es genérico para muchos coches y tal y bueno pues en el nuestro caso del opel ampera y el chevro lightball la distancia que el programa de un una una multiplica la distancia por unos valores y tal y bueno no funciona bien yo creo que lo da en millas pero bueno que no lo multiplica para pasarlo a kilómetros pero es lo que hay estoy intentando modificar la ipa y si lo consigo como la perdón la pk estoy intentando modificar la pk para cambiarle el valor y ponerse lo que lo haga bien y hacer una versión editada y modificada por mí para que los amperas de la bien la distancia o más aproximada pero de momento no lo he conseguido no funciona se me se desestabiliza la aplicación y de momento no lo he conseguido hacer funcionar bien lo siguiente qué y bueno con esto ya estaría todo la verdad es que hasta aquí con esto ya estaría todo luego hay comandos para saber si está funcionando todo correctamente que os lo voy a explicar ahora luego hay otros comandos para comprobar que todo esté funcionando correctamente vale y es este día si vosotros le escribís día y interrogación al coche el coche os contestará aquí tenéis la contestación del coche que es esta de aquí esto os contestará el coche vale y tiene que salir como está aquí aquí está funcionando correctamente el diagnóstico tiene que ser red 0 significa que no tiene ninguna ningún fallo el sistema 0 y crin 1 significa que está conectado ya os pondré la leyenda significa que está conectado al servidor este es lo que os tiene que salir cuando si todo está correcto al ponerle diagnóstico esto es para que haga un diagnóstico y el coche os mandará el módulo os mandará el diagnóstico y tiene que ser este según los números que os dé aquí arriba y abajo en el manual que os voy a poner para que os descarguéis sabréis qué problema tiene el el módulo vms para corregirlo de acuerdo muy bien por último para terminar ya con esto le daremos aquí en la app ya en el la aplicación en el móvil o en el es o en la en el ipad o en el dispositivo que tengáis en mi caso es android le daremos aquí a configuración y en configuración nos saldrá esto los coches que tenemos dados de alta entonces después de esto le pulsaremos aquí información información al botón de y de información y una vez que le demos al botón de información nos saldrá la siguiente pantalla que os voy a enseñar ahora está aquí nos saldrá esta pantalla ahora sin grande nos tiene que salir algo así aquí el vehículo os tiene que salir el bastidor vale aquí esto es donde está el bastidor que os he hablado antes del bastidor el que habéis puesto vosotros en vuestra página web que lo he puesto en la página web os acordáis que hemos hablado de ello ahí está esto tiene que coincidir con él esto tiene que coincidir con el con el vuestro acuerdo con el bastidor de vuestro coche el que lo he puesto en la página web de ellos en el en el servidor se acordáis que hemos hablado de ello bastidor un dos tres cuatro que es el nombre que hemos puesto en la página web esto es lo que hemos puesto antes en nuestra página en a través de sms sí que tiene que coincidir todo luego el bin es el el número del vehículo v a es el tipo de este aquí es el tipo de vehículo que tenemos que nuestro caso es un hemos dicho que era un en nuestro caso es un bolt y un chevrolet bolt o un opel ampera vale es el tipo de vehículo la señal que está recibiendo el módulo gsm luego importante el nos tiene que salir aquí el nombre del vehículo vale en nuestro caso el 5 del del módulo es el 28.6 la versión v a que es volt y ampera vale versión v2 que es el vehículo que ese es el módulo v2 porque hay el v1 y el v2 el v1 es el antiguo este ya me está yo creo que es muy difícil encontrarlos y el y este valor de aquí por lo mismo v2 los dos y con esto ya estaría ya funcionaría nos el coche nos tendría que dar unos valores algo así voy a enseñar ahora el coche nos dará unos valores que lo voy a poner aquí algo cuando todavía no ha recibido datos sería algo así a ver sería lo que tiene el zoom para que lo veáis bien pero esto sería lo que el valor que nos tiene que dar de acuerdo nos daría esto amper y amperillo que es el nombre que vosotros le podéis poner al coche que os dé la gana estado conectado ahora que es en tiempo real y cero kilómetros cero de batería cuando en pie en cuanto empieza a leer datos el coche nos dará algo así vale ahí está estos son los datos que nos tiene que dar ya funcionando en un momento en cuanto pase un unos minutos nos dirá estado 98 por ciento cargando 16 amperios que es la velocidad con la que está cargando nos da la información de la línea de corriente 198 voltios 13 amperios ahora mismo cargando este es el límite de carga y este es algo real lo que está leyendo el coche lo que le está entrando al coche y estado conectado está conectado al módulo con el servidor vale en tiempo real esto es tiempo real y la autonomía no coincide muy bien y si nos vamos aquí arriba aquí arriba nos saldrá estoy aquí arriba a donde pone batería si le pinchamos nos saldría distintas opciones que podéis ir trasteando con ellas temperatura de la batería temperatura del motor etcétera etcétera tiene varios valores que va leyendo del coche pero básicamente ya estaría ya funcionaría y tendríamos nuestro módulo finalizado conectado y en perfecto funcionamiento bueno espero que os haya gustado este tutorial que os he hecho vendrán más pero bueno ya con esto seguramente ya saldrán dudas es un poco lioso yo os ayudaré los que os lancéis a la aventura os ayudaré con el tema de dudas que tengáis etcétera etcétera pero bueno básicamente no hay ningún tutorial de esto en español seguro que no y en inglés hay alguno que habla un poquito del tema pero pero ninguno he visto jamás en ningún tutorial explicado así pasito a pasito paso y detallado porque si no a mí me costó mucho el conseguir que funcionase espero que os guste y que os lo pongáis en vuestros vehículos eléctricos y que lo disfrutéis muchas gracias un saludo más vueltio pulgar arriba el otro no puedo está roto a ver si puede hacer pulgar arriba un saludo feliz navidad todos y próspero año nuevo ya que estoy porque seguramente esto lo publicaré estos días de navidad feliz año no